La vida está llena de irritaciones, pero ahora hay una nueva Presto Barba para piel sensible que libera lubricantes y el poder calmante del aloe más rápido, protegiendo de la irritación. No prometemos librar tu día de irritaciones, pero sí tu afeitada. Presto Barba Max, piel sensible. Lo nuevo de Gillette.